¡Suscríbete! Pero ahora, después de una demostración, ustedes son oyentes. Imagínense una situación en que se encuentran con una persona sorda. ¿Cómo hacen que una sala de lengua de señas? Bueno, comunicarían la vínica. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harían? Piensen ustedes. ¿Cómo se comunicaría con esta persona? ¿Cómo? ¿Entienden? Bueno. Muy bien, perfecto. Ahora, yo lo que voy a hacer es les voy a mostrar un poco de vínica para que ustedes piensen. ¿Los sordos siempre se comunican así? ¡No! Pero la primera vez, lo vamos a hacer así para que ustedes puedan comprender. Después, bueno, no me gusta alguien cómo se hace la lengua de señas perfectamente. Pero esa parte, hoy lo vamos a hacer en vínico, ¿sí? Les voy a mostrar en una especie de teatro. Y después ustedes, si se animan a hacerlo, pueden hacerlo acá. Compartimos todo junto. Y ustedes saben qué bien cuántas personas pueden haber. Ahora vamos a hacer. Si yo voy a hacer un teatro y ustedes piensen y observen cuántas personas hay en escena. ¿Estamos? Yo suena cuántas personas represento. Si una, dos, tres, cuatro, cuatro o cuántas personas. ¿Está? Para este de nosotros. Bueno, presten atención. Ahora empiezo. Y la Isla Belén se va a callar. Lo hago. Sí. Un año de mayoría. Hay diferentes... Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.